O sea, señores, ¿por qué está tomando fotos, video? Por favor, miren, aquí yo nada más les entero el dinero que entregan. O sea, no sé qué pretendo, qué quieren ustedes. Tienen inconformidad, vayan directamente a Recursos Humanos, al hotel, vayan, o sea, les vayan. Sin problema, nosotros los conocemos también, el derecho. Exactamente, porque yo no tengo nada que decirles, ni tengo, porque simplemente vayan con los ingenieros ahí a Recursos Humanos, ¿por qué no nos paran el día que no trabajamos? Simplemente vayan. ¿Y por qué le dijeron entonces ese de ayer, de antier, digamos, que no vamos a trabajar, nosotros vamos dispuestos a trabajar? Bueno, si usted quiere, le doy el número de mi jefe y le digo que le pregunte directamente a usted que por qué dijo que no iban a trabajar. Yo aquí, nada más, nada más ese jefe de ustedes inmediato, yo tengo mi jefe, o sea, tienen inconformidad, ahí está mal, ábrele al jefe, pregúntele. O sea, no sé que, que, y perdónenle, señor, le sigo diciendo, o sea, que está grabando, o qué. No estoy grabando. Pásale el número del teléfono para hablarlo a veces, para que salga por la duda, porque así que, está mal las cosas que hacen así. O sea, o sea, de repente usted creerá que tal vez no lo pago, pero que no piso, de repente yo. Por eso, dale el número al jefe para que lo hable y que diga, oye, ¿por qué? Sí, usted tiene, déselo, usted lo tiene, déselo. No, debes dar a ti, le estamos pidiendo a ti. No, no, no más nos paga, no más nos recibe el dinero. Aquí todos somos empleados, él es empleado, yo soy empleada, aquí solo recibimos órdenes. Bueno, entonces paso el número para que lo vamos a localizar, el mero bueno ahí, ¿por qué entonces? El mero bueno, sí, los ingenieros trabajan en el hotel, o sea, aquí nada más uno va a buscar el dinero, se les paga. Ay, yo les digo, vayan al hotel, ahí trabajan, conocen los ingenieros, no, van a Recursos Humanos, pregúntale. Pero pasa el número del teléfono. ¿El número del teléfono de quién? Pues tu jefe, lo que da el dinero, el ingeniero, el arquitecto. Y es que sí, el dinero lo dan en el hotel, o sea, ahí los pagan. Por eso, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el bueno entonces? No, ¿quiénes? Dale el número del ángel, si tienes, yo no tengo el del ángel. Ah, ¿no tiene el de ángel? No, no tengo el del ángel. Para preguntarle, a ver si es verdad. A ver, pregúntele, o sea, sí, pregúntele. Pero señor, le repito, mire. Para que ya el lunes hablen con él, para que.